Asegurar nuevos mercados para los productores costarricenses y fortalecer la inversión y la cooperación económica entre Costa Rica y China fueron logros concretos de la gira que la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, realizó por este país del continente asiático. Los esfuerzos diplomáticos del Gobierno de la República vieron como resultado la firma de varios acuerdos de cooperación en áreas como el comercio, la seguridad, el turismo y la educación. Esta nueva etapa en la relación entre ambos países generará nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las y los costarricenses. Nos sentimos verdaderamente complacidos de poder anunciar un conjunto de resultados concretos producto precisamente de esta visita que hemos hecho a China. En materia económica, China nos está abriendo las puertas para que ojalá lo antes posible empecemos a exportar productos como la carne, como los lácteos y muchos otros más. Hemos logrado cerrar una serie de protocolos que ya van a garantizar el acceso casi que inmediato a los productos al mercado chino. La carne de res y los productos lácteos costarricenses ingresarán desde ya al gigante mercado chino. Para el sector costarricense el mercado chino significan todas las oportunidades del mundo. Y el abrir el mercado chino para la carne significaría poder vender toda la carne que queramos en un mercado bueno. Es un mercado que abarca desde lo menos selectivo hasta lo más selectivo. Entonces toda la oportunidad del mundo para el sector ganadero. Ahora sí es cierto que estamos listos para exportar. Una pequeña cantidad en una ciudad china significaría una oportunidad inmensa para el país de producir mucha más leche. Que todos sabemos los beneficios que tiene nuestro país en términos de democratización económica, en términos de ingreso de divisas y otros, el que se produzca y se exporte más leche costarricense. Es de felicitar sinceramente a Doña Laura, a todo el equipo de gobierno por la apertura que han hecho. Para nosotros esta es una gran oportunidad y agradecidos por eso. China financiará y realizará un estudio de factibilidad con miras a desarrollar en el país una zona económica especial. Costa Rica aprovechará la experiencia de China para adaptar este modelo en el territorio nacional. Esta zona industrial le permitiría a los inversionistas chinos establecerse en Costa Rica y desde aquí exportar sus productos a otros mercados del hemisferio occidental, lo cual generaría miles de nuevos empleos para miles de costarricenses. El gobierno de China donó la construcción de la Escuela Nacional de Policía. La escuela estará ubicada en la Rita de Pocosí, con una inversión cercana a los 25 millones de dólares. Una empresa china construirá las instalaciones y una vez concluidas, éstas serán donadas al Ministerio de Seguridad Pública. Por primera vez en la historia del país, la Escuela Nacional de Policía tendrá una sede propia, lo cual mejorará la profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad ciudadana. Costa Rica y China firmaron un memorando de entendimiento relativo a aviación civil para favorecer, mediante conexiones, los vuelos entre ambos países. Esto intensificaría el turismo chino hacia nuestro país, pasando de 8.000 visitantes anuales a 50.000 en los próximos años. El gobierno chino donó 8.800 computadoras para estudiantes y 400 para profesores y ofreció apoyo continuo para la enseñanza del mandarín en el país. También duplicó la cantidad de becas que se otorgarán a estudiantes costarricenses. En los próximos cinco años, 400 jóvenes tendrán la oportunidad de ir a estudiar a este país. Los logros alcanzados en China reafirman el compromiso de ambos países de construir juntos un futuro de prosperidad. Construimos un país de más y mejores oportunidades para todas y todos. Construimos un país seguro. Gobierno de Costa Rica